He pensado una cosa y igual os parece una tontería, así que si os parece una tontería, pues nada, pasamos del tema y ya está. Pero si os parece guay, pues lo podemos hacer. Pues la idea es que si os apetece salir en mis vídeos, me enviáis un vídeo vuestro diciendo ¡Hola! Esto es Ferazlan y vamos a aprender muchísimo. O soy Ferazlan, me da igual, lo que vosotros queráis. Y en cada intro, en vez de decirlo yo, pues saldréis vosotros. ¿Os hace ilusión esto? ¿Os parece bien? Si os parece una mierda, pues no me enviaréis nada, obviamente. Y si os gusta la idea, por ahí abajo tenéis mi correo electrónico y me enviáis un WeTransfer, por ejemplo, con el vídeo que tenga buena calidad. No os estoy pidiendo 4K, pero por lo menos Full HD, que no se vea, no sé, un poquito de iluminación, que se os vea bien y decís ¡Hola! Soy Ferazlan y vamos a aprender muchísimo, ¡muchísimo! Y ya está. Y yo, pues lo pongo en cada uno de los vídeos y así os veis y eso está muy bien. Me parece interesante, ¿no? No sé, está guay, ¿no? Está bonito.